¿Te imaginas que todos tengamos un poder y no lo sepamos? Dale like a este video si te gustaría tener poderes y comenta cuál es tu materia favorita en la escuela. Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Upside Down Magic. La película comienza con una pequeña Yamada Nori, intentando descubrir cuál es su poder, y cuando ve a un gato, ella se transforma en uno, por lo que a su papá casi le da un infarto al ver eso. Seis años después, Nori le dice a su mejor amiga Reina que irá a una academia de magia llamada Sage, ya que en este lugar le enseñan a todos los adolescentes a controlar sus poderes. Y como la academia le pide a los chicos que van a entrar que graben un video enseñando sus poderes, Reina le pide a Nori que la grabe, ya que quiere enseñarles a los maestros que ella tiene el poder de controlar el fuego. Y cuando es el turno de Nori, ella se transforma en un gato tuneado, ya que la mitad de su cuerpo es de un canguro. ¡Eso sí que es otra onda! Al día siguiente, Nori y Reina van al bosque, en donde un compi llamado Scriv, le da la bienvenida a los nuevos estudiantes, y les dice que para entrar a la academia, deben pasar por un portal, por lo que todos se emocionan. Y mientras Nori iba hacia el portal, ella saluda a un chico, pero vemos que el cara remolacha solo la dejó un escuchado. Al entrar a la academia, la directora llamada Slinger saluda a todos los chicos, y les dice que los van a dividir en 5 grupos, dependiendo qué tipo de poder tienen. El primero son los Fuzzies, quienes tienen el poder de comunicarse con los animales. El segundo grupo son los Flickers, quienes pueden mover cosas con su mente. El tercero son los Flares, quienes pueden controlar el fuego. El cuarto grupo son los Flyers, quienes pueden volar al estilo Superman. Y por último están los Fluxers, quienes tienen el poder de transformarse en cualquier animal. Eso sí que es místico, compadre. Ahora conocemos a nuestros protagonistas. Nori, Reina, la mejor amiga de Nori, Scriv, el maestro, Singlet, la directora, y Chandra. Más tarde, la directora le dice a los chicos que tendrán que hacer un examen, para ver si pueden controlar sus poderes. Así que el grupo de fuego empieza primero, y vemos que todos logran encender una vela, usando solo un dedo. Pero cuando es el turno de Elliot, el pobrecito solo saca humo, en vez de fuego, por lo que todos se burlan de él. F por Elliot. Cuando es el turno de los chicos que pueden volar, un compi llamado Andrés empieza a flotar, pero en eso, su poder se descontrola, y se da un cocaso con el techo. Y como ya no puede bajar, los maestros tienen que llevarle una escalera para que pueda hacerlo. Mientras los Flickers están moviendo un vaso con su mente, a una chica llamada Paloma se le chispotea, y accidentalmente casi le rompe la pelona a los maestros con el vaso, ya que lo sacó volando. Cuando es el turno de los Fluxers, los maestros les piden que logren entender qué es lo que está diciendo un Firulais. Así que el perrito aprovecha el momento, y les pregunta si le pueden rascar la pancita. Después de pasar el primer examen, Singlet les pide que ahora se transformen en un gato. Y cuando es el turno de Nori, ella se transforma en un híbrido, ya que es mitad gato mitad murciélago. Pero al ver eso, los maestros le dicen que sacó de calificación menos uno, por lo que Nori dice. Después de los exámenes, Singlet le da los resultados a los chicos, por lo que Reina se emociona, ya que ella logró entrar a la mejor clase de magia de la academia, mientras que Nori entró a una clase llamada UDM, en la cual solo les enseñan matemáticas, ya que el propósito de esta clase, es que todos los alumnos que están ahí pierdan sus poderes, ya que si no los usan, con el paso del tiempo se van desvaneciendo. Y cuando Nori entra al salón, ella le dice a Scriv, que no entiende por qué le tocó estar en esa clase, pues ella considera que su examen, lo hizo mejor que los demás, pero el compi no le responde su pregunta, y solo le da un uniforme. En eso, la directora Slinger entra al salón, para decirles a los chicos, que no les van a enseñar magia. Y al escuchar eso, Nori dice, entonces para qué vine, me hubiera quedado en mi casita viendo tutoriales de magia. Así que Slinger le dice, que la razón por la que no pueden enseñarles poderes, es porque si usan sus poderes sin saber controlarlos, ellos podrían ser poseídos por la magia oscura, la cual puede destruir una ciudad entera. ¡Madres, qué pedo! Mientras tanto, la maestra de Reina les dice que deben esforzarse mucho, para mejorar sus habilidades, ya que van a elegir a los mejores estudiantes de cada talento, para que representen a la Academia Sage, en un concurso de magia. Para ver qué tan buena es Reina controlando su poder, la maestra le pide que haga palomitas, pero como ella se pone muy nerviosa, accidentalmente las achicharra, por lo que la maestra le dice que está muy decepcionada de ella. Así que Reina le dice, Ah bueno, para saber, y en eso, nosotros vemos que una chica llamada Chandra, está observando fijamente a Reina. Al día siguiente, Nori se emociona, porque piensa que les van a enseñar a cómo volar en una escoba, pero en realidad solo van a barrer toda la escuela, y mientras Nori se siente muy triste por eso, ella ve a lo lejos, que una maestra le está enseñando a sus estudiantes cómo transformarse en animal, así que Nori se acerca, y les dice que les hará una demostración, pero dos segundos después, todos se quedan tiesos, al ver que ella se transformó en un animal muy raro, ya que tiene la trompa de un elefante, el cuerpo de un pato, y las alas de un pájaro. Bueno, la intención es lo que cuenta, y después de lo que pasó, Skriff regaña a Nori, por haber interrumpido una clase, y le pide que no lo vuelva a hacer, en la cafetería de la escuela, Reina se siente triste, porque nadie quiere hablarle, y cuando va a lo lejos a Nori, ella va toda madre a saludarla, pero en eso, su maestra la detiene, y le dice que no puede acercarse a ellos, ya que todos deben ignorar a los chicos que están en la clase UDM. Mientras tanto, Nori le dice a sus compis, que deben seguir practicando su magia, ya que ella quiere demostrarle a la directora, que los estudiantes UDM, aún pueden servir para algo, más tarde, Reina va a su clase, en donde la maestra le vuelve a pedir que haga palomitas, y para su sorpresa, ella logra hacerlo, pero cuando la maestra las prueba, ella le dice que saben a caca, ya que están quemadas por dentro, al terminar la clase, Chandra ve que Reina está preocupada, porque no puede hacer palomitas bien, así que ella se acerca para decirle, que puede enseñarle a cómo desbloquear todo su potencial, y al escuchar eso, Reina le dice, a caray, eso sí me interesa, en la clase UDM, Nori sigue intentando transformarse en un gato, ya que ella quiere participar en el concurso de magia, pero al ver que se sigue transformando en animales extraños, ella le dice a sus compis, estamos jodidos, por cierto, esta película tiene segunda parte, si te gustaría que la resumiera, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora sí, continuemos, más tarde, Reina va a la biblioteca, para buscar un libro que le ayude a mejorar sus poderes, y en eso, ella encuentra un libro de magia oscura, por lo que tiene la gran idea, de llevarlo a su dormitorio, pero al abrir el libro, el espíritu de una identidad oscura la posee, por lo que al día siguiente, ella logra pasar la prueba de las palomitas, así que su maestra la felicita, y le dice que podrá participar en el concurso de magia, mientras tanto, Nori va al auditorio de la academia, en donde intenta impresionar a los maestros, transformándose en un gato, pero una vez más, su Batman interior vuelve a salir, por lo que Reina le lanza una bola de fuego para que se caiga, y en eso, la directora regaña a Nori, y le dice que si vuelve a usar su magia, entonces la va a expulsar de la academia, cuando ella regresa a su salón, Scribd le dice a los chicos, que está cansado de ver como los sueños de los estudiantes UDM, se arruinan, así que los lleva al bosque, en donde les dice, que les enseñará a controlar sus poderes, y les confiesa, que él también fue un estudiante UDM, ya que puede controlar a los animales, pero solo si se pone a cantar, Scribd le pide a Andrés, que intente volar, pero como él le dice que tiene miedo de que salga volando hasta Marte, el maestro le ata una cuerda a la cintura, para que ellos puedan volver a bajarlo, en caso de que todo se descontrole, y cuando Andrés lo intenta, él se sorprende, al ver que logró controlar su poder, Por otro lado, Scribd le pide a Nori que puede varios arbustos, y les dé la forma de sus animales favoritos, y mientras tanto, Elliot sigue intentando sacar fuego de sus dedos, pero vemos que solo puede sacar humo, y con el paso de los días, cada uno de los chicos, por fin logra controlar su poder, al caer la noche, Chandra le vuelve a decir a Reina, que ella puede enseñarle a usar todo su potencial, así que Reina acepta, y le dice que vayan a un lugar privado, para practicar, y cuando ellas se retiran, todos los demás se quedan viendo raro a Reina, ya que descubrimos, que ella es la única que puede ver a Chandra, al ir al auditorio, Chandra posee a Reina, por lo que ahora la magia oscura, la está controlando por completo, y como Nori vio lo que pasó, ella va a toda madre a decirle a sus compis, que deben detener a Reina, antes de que haga desmadre, al día siguiente, por fin es el día del concurso de magia, por lo que Reina es la primera en pasar, y cuando crea una bola de fuego gigante, ella se transforma en el espíritu de la magia oscura, por lo que los estudiantes color tomate, le lanzan una bola de fuego para detenerla, pero vemos que eso no funciona, porque sus poderes no son tan fuertes, se transforman en animales para ayudar, pero vemos que eso será imposible, ya que se transformaron en gatos, vacas y gallinas, y cuando todos pensaban que ya habían valido queso, Nori y sus compis llegan al rescate, por lo que cada uno, usa su poder para vencer al espíritu de la magia oscura, y cuando Nori se convierte en un murci gato, el espíritu maligno se debilita, por lo que la directora les dice, que deben destruirlo, pero Nori les dice que si lo hacen, podrían darle el sueño eterno a Reina, pero en eso, ella aprovecha que el espíritu está muy débil, para destruirlo desde adentro, usando su poder de fuego, cuando todo vuelve a la normalidad, la directora le agradece a los chicos, por haber salvado la academia, y les dice que desde ahora, ellos podrán unirse a las clases de magia, incluyendo al maestro Scripps, y al final, vemos que el libro de magia oscura se abre solo, dándonos a entender, que Reina no logró destruir al espíritu por completo, ya valió madres, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este, comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video, gracias por ver, y te espero en el próximo video.